Muy buenas, guapísimas. Atención porque Marta Peñate continúa muy mal y devastada, no sólo por la nominación y que hoy se puede ir Lola, que es uno de sus grandes apoyos, porque entiendo que ella sabe que prácticamente no se va a ir, que el público la estamos apoyando totalmente, pero también por su pelea con Sofía Suesco. Vamos a ver cómo todavía sigue rota. Han pasado ya 24 horas de la pelea, pero Marta no se recupera e incluso con Jorge Averroásquez, que sabemos que tira para el lado de Sofía Suesco no puede evitar ponerse en su lugar. Vamos a escucharlo. ¡Oh, Marta! Mira, Jorge, te hice algo. Mira que Marta cambia de opinión, cambia de tal y tal, pero es verdad que desde esta mañana yo nunca la había visto así a Marta. No me gusta verla así. Para nada. No me gusta verla así y la verdad que cuando ella quiera y necesite, aquí me tiene para lo que sea, para lo que necesite. Y una conversación sí que tengo que hacer con ella y exponer todo lo que a mí no me ha gustado o lo que a ella no le gusta y aclarar un poco todo, pero hasta ahí. Marta, pero no me gusta verla así. Marta, ¿cuál ha sido el detonante para que te encuentres así? Saturación de información, saturación de... de saturación. Saturación. Sobrecarga. Sobrecarga. Sobrecarga emocional que se llama, ¿no? Tampoco, eh. Sí. Pero sí. Pero escúchame, que yo quiero decirle a mi familia que no se preocupe por mí, que ellos saben que yo en un momento de así, en un día me recupero. Marta, escucha una cosa. Que ellos te conocen, eh. Aquí, como vemos, Marta no quiere tener malos rollos con Alejandro, pero la producción tiene muchos vídeos preparados porque, por supuesto, que esta pelea, porque, a ver, hay que decirlo, quedan dos grupos. El grupo de Alejandra, que son varios, Jorge Pérez, Alejandro, más o menos, Lola, y después está el grupo de Logan y Sofía Suezkun, o sea, son dos contra cuatro. El tema es que son dos víboras porque Logan va de muy bonito, va de muy guaperas, pero la verdad es que se presta a cualquier juego que le proponga a Sofía Suezkun porque, bueno, incluso ha sido su pareja, ¿no? Entre víboras se entienden bastante bien. Ahí vemos que Jorge Javier intenta calmar un poco las aguas, pero la verdad es que, claro, ¿no? Después de haberse mandado la cagada, es fácil venir a matizar y a querer calmar un poquito las cosas. Ayer, ya que tenemos en este plano a Tony Espina, el novio de Marta y a la propia Marta, hay que decir que Kiko Jiménez, en Madrid, en España, se metió con que Tony y Marta todavía no pudieron tener hijos. En Honduras, la metemierda de Sofía Suezkun habló mal de Marta con Alejandro, ¿no? Literalmente, le dijo Marta en varias ocasiones, eres una metemierda profesional. Y la verdad es que es una descripción que encaja perfectamente con Sofía Suezkun, con Kiko Jiménez, con Rocío Carrasco, que buscó la expulsión de Ola Moreno y lo ha logrado, esto hay que decirlo. ¿Por qué? A las 48 horas que inició Superviviente de Solestars, Sofía Suezkun ya le estaba metiendo mierda a Ola Moreno por el tema de Rocío Carrasco. Y ahora que estamos a 96 horas, un mes después de que acabe Superviviente de Solestars, Sofía Suezkun sigue metiendo mierda, en este caso, entre Marta Peñate y Alejandro, ¿no? La verdad es que lo único que hizo esta chica durante todo el concurso es eso, es mal meter entre todos los participantes, salvo con su querido Logan, con su querido Bosco, que dicen por ahí que hubo un besito, y con Abraham. Con los demás, y hasta Alejandro también trató de atraerlo a su chupipandy, con todos ha tenido conflicto, con Olga, con Jorge, con Marta, con Lola, con absolutamente todos. Pero también es bastante paradigmático que Bosco, que era de su quinta, expulsado, Abraham, que era de su quinta, expulsado, y a la única que pudieron eliminar que no era de su quinta, era a Olga, porque a Dara no la podemos considerar de ninguna quinta, porque la realidad es que la chica estuvo dos días, nada más. Vamos a seguir viendo. Y es que a mí me parece una maravilla tener a una concursante que pasa de la sonrisa al llanto a la carcajada, y a todo eso en un tan poco espacio de tiempo. ¡Hombre, ese aplauso para Marta! ¡Hombre, ese aplauso! Lo más probable es que el 65% sea para Marta, el 20 y pico sea para Sofía, y el 12-15% sea para Lola, con lo cual van a terminar echando a Lola. Sería muy raro, muy raro, que aquí vemos todos los participantes que quedan, que salió a Dara, que no era de ninguna quinta, salió Olga, que era de la quinta de Marta, ¿no? Salió Abraham, quinta de Sofía. Salió Bosco, quinta de Sofía. Por lo cual lo lógico es que la producción meta a mano, y hoy se termine yendo Lola, porque si se va Sofía, se va uno de los personajes más representativos. Que, repito, a mí Sofía Suesco me da asco. Demostró ser una basura de persona desde que trajo el tema de Rocío Carrasco, que está vetado de la cadena, para enrostrárselo en la cara a Lola Moreno. Y yo eso es algo que jamás se lo voy a perdonar. Ahora, tengo que deciros que yo, cuando inició este concurso, le tenía más desconfianza a Dara Molinero que a Sofía Suesco. Le tenía más desconfianza, y al final a Dara me terminó dando un cachetazo en toda la boca, siendo una señorita, y comportándose como tiene que ser, y Sofía Suesco demostró ser una víbora. Vamos a ver cómo antes, antes de que pasara esto, hoy por la mañana, hoy por la tarde, en Honduras, recordad que la diferencia horaria es tremenda, y como 12 horas de diferencia, Marta Peñate no lo estaba pasando para nada bien. Pero ellos no saben que esta noche hay expulsión. Y lo saben a la vuelta. No entiendo la necesidad de ella de hacer daño, y de ir a joder, y de ir a meterse. Como la tuya y la mía se ha roto, ¿quieres que se rompa alguna amistad mía más para decir, ve, es que no soy yo? No, el problema es tú. Es problema, es ella. Si llevas tres días intentando destruir esta relación de amistad, saca la Marta más inestable que llevo dentro. Claro, porque tú eres una tía fría y calculadora, y cuando ella me tiene de pasionalidad hasta aquí, y de visceralidad hasta aquí, me dices, pero tranquila, relájate. Y como vemos, Jorge Pérez también está bastante de acuerdo en el sentido de que es una falsa, que ha metido mierda desde el segundo uno. Lo que a mí me sorprende, realmente, de todo esto, es que Marta se haya partido más la cara por Olga, en este caso, que el propio Jorge. Porque se supone, se supone, que con Jorge son amigos, ¿no? Y al final, quien terminó dando la cara por Olga fue Marta, en muchísimas ocasiones. No, Jorge. Jorge no hizo prácticamente nada, como la mayoría de los hombres en este concurso, que fue quedarse callados mientras las mujeres se mataban. Se mataban porque Lola ha tenido conflicto, Marta ha tenido conflicto, Sofía ha tenido conflicto, Adara ha tenido conflicto en las 48 horas que estuvo. Y, por supuesto, Olga también la ha metido en conflicto, porque Olga fue sumamente zen, no queriendo meterse con nadie. Pero la Sofía ahí estuvo metiendo mierda desde el principio. Y repito, la frase que le dijo ayer Marta Peñate, no, porque esta frase que le va a decir ahora Marta Peñate, y vamos despidiendo el vídeo, encaja perfecto con el concurso que se dedicó a hacer Sofía Sueco. ¿Y para qué te metes? Que estoy con Alejandro mal, me ves que estoy llorando, que Alejandro estamos mal y te metes a meter mierda. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona eres? Sofía, ¿qué tipo de persona eres cuando estás viendo que estoy llorando, que estoy mal con una persona que quiero y te metes a meter mierda y el dedo en la llaga? Por favor, ¿qué tipo de persona eres? Pues soy una persona que ya he visto una segunda vez. Tú no tienes que ver nada. Es que no ha dicho nada. Por favor, escucharos, Sofía. Vamos a escuchar a Sofía. ¿No puedo hablar? Por favor, Sofía. ¿No puedo hablar? Por, escúchame. Que tengo ganas, sí, la obsesión la que tienes tú, de verdad. Porque todo esto, o porque me veo un rival, o por lo que sea, estás todo el puñetero día donde no me caña. De verdad, tengo unas ganas de que el público me eche, o que te eche a ti, increíble. Ya que se quita esta obsesión, que te quedes tú aquí sola, con tu playa, como te da la gana. Que no, que estás en tu arma y con todo. Que te vas por las ramas. Sí, sí, es lo que quieres, destruir amistades con Lola, con Alejandro y con quien pueda. Yo no me meto contigo y con Logan, no me meto contigo y con Abraham. No me meto. Estás metiendo mierda, Sofía. Sí, Sofía, porque es algo que estaban hablando. No. Sí, Sofía, porque es algo que te quedes tú, de verdad, no me meto contigo y con alguien que te quedes tú, de verdad, no me meto contigo y con alguien que te quedes tú, de verdad, no me meto contigo y con alguien que te quedes tú, de verdad, no me meto contigo y con alguien que te quedes tú, de verdad, no me meto contigo y con alguien que te quedes tú. Gracias por ver el video.